El pasado fin de semana, algunos miembros de la organización Tucaita del Cantón Cañar, en los exteriores de la sede del gobierno provincial, le pidieron de forma pública al actual prefecto Santiago Correa y ex militante de Alianza País que sea el precandidato a la alcaldía de Cañar. La acción fue conocida a través de un video que circuló en las redes sociales. Tucaita necesita un perfil que tenga vínculo organizacional y usted la reúne. Por eso, por la iniciativa de la Tucaita, apoyando por las parroquias, organizaciones de zona baja y zona alta y también de aquí del centro urbano, están aquí para oficialmente pedir a usted que nos represente para las próximas contiendas electorales para la alcaldía de Cantón Cañar. Seguro que usted, estando en la alcaldía, vamos a estar representados y vamos a estar y sentir como en nuestra casa y tener a un compañero más, no a una autoridad. Tener a un compañero de la mano y que podemos entrar y salir como en nuestra casa, eso lo queremos. Y por eso hemos venido a pedir oficialmente con las representaciones aquí a pedir que usted sea el alcalde de Cantón Cañar. Tras este pedido, expectativa y malestar ha generado dentro de la Unión Provincial de Cooperativas y Comunidades del Cañar, así como dentro de las bases del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti en el Cantón y provincia. Pues la decisión tomada por parte de la dirigencia de la organización Tucaita ante el pedido formal y público para que el actual prefecto Santiago Correa Padrón sea el precandidato alcalde del Cantón Cañar sin ser parte de este movimiento, no ha caído nada bien. A decir de varios dirigentes, miembros activos del movimiento, adherentes y simpatizantes, conocer esta situación fue una sorpresa, ya que no se había socializado ante las bases, lo que ha generado un fuerte rechazo ante esta atribución. Darío Loja, presidente de la Unión Provincial de Cooperativas y Comunidades de Cañar, de manera enfática subrayó que como organización provincial que respalda a Pachacuti desconocen la decisión tomada por la Tucaita y que no están de acuerdo con dicha decisión de una organización de segundo grado. Realmente preocupante como organización provincial de que actúan de esa manera una organización de segundo grado como es de la UCC que es la Tucaita, que han pedido como que sea alcalde al señor actual prefecto de la provincia, nosotros desconocenlos prácticamente. La organización provincial como el movimiento Pachacuti, ustedes muy bien saben, estamos en un proceso de que los candidatos que van a participar están en la recta final o en elecciones primarias, en la cual ya se da un proceso y frente a su proceso romper y ahora nuevamente sacar una candidatura al gusto a X grupo de personas totalmente rechazadas como organización provincial. Recordó que estas son las actitudes que se venían dando en el régimen del presidente Rafael Correa y ante esto las organizaciones sociales han luchado para romper este sistema. Pero la mala noticia es que los compañeros le van a pedir la candidatura de Santiago Correa, totalmente nosotros no somos partícipes de eso, usted sabe que siempre viene de un sistema, de sistema del Correato en el cual la organización social siempre ha estado luchando para que realmente este sistema ha criminalizado, han destellado en la lucha social y no estamos de acuerdo. Sí, realmente nosotros vamos a, realmente a nivel de la provincia, vaya a ser, estamos haciendo un comunicado para hacer un asunto general, desconocer prácticamente, desconocer de lo que han tomado la decisión, la tucaeta, porque realmente nosotros no vamos a acatar la resolución que ellos han tomado. Añadió que están con sus candidatos en el proceso de elecciones primarias y romper este proceso no es posible. Además, la comisión electoral de Pachacuti deberá calificar la carpeta del candidato propuesto, pues para ser candidato debería ser por lo menos tres años parte del movimiento Sostuboloja. Entre tanto, José Guamán Chuma, uno de los fundadores de Pachacuti y actual precandidato a prefecto para las elecciones internas de este movimiento, manifestó que Pachacuti nació sobre la base de tres principios, no mentir, no robar y no ser ocioso, principios que hoy se han ido desvirtuando por intereses políticos con otros fines, no comunitarios, sino individuales y solo para un grupo de amigos, parientes y oportunistas, olvidándose de quienes les puso en el poder. En el 9 de junio se dio una asamblea de la Tucaita en donde participé en esa reunión y escuché realmente, todos los que participamos, escuchamos de que había una resolución de que la Tucaita da alternabilidad a que otros parroquios de otros sectores que definen candidatos para la alcaldía y que la Tucaita en ningún momento va a proponer candidatura a la alcaldía por la alternabilidad. Lamentablemente esa situación no se respetó por criterio de algunos dirigentes de la Tucaita, me parece que están muy manipulados por algunos sectores que ya están en el poder, entonces realmente de la noche a la mañana nos sorprendió prácticamente a todos de que la candidatura del doctor Santiago Correa sea propuesta por la Tucaita y por un sector urbano del Cantón Cañar. La misma situación, ahorita ha despertado mucha polémica en todas las comunidades del Cantón Cañar al ver que de la noche a la mañana se saca una candidatura sin consultar a nadie. Noticiero Contacto, Román Matute. Gracias. 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 Gracias.